Nicole Reynier ha sido calificada como una de las jugadoras de fútbol más lindas del mundo. Esta colombiana se prepara para ser representante de la UNICEF. Y con la presentación del equipo de béisbol infantil de la Fundación San José, ampliamos nuestro panorama deportivo. La futbolista caleña Nicole Reynier fue nombrada esta mañana como nueva embajadora de la UNICEF para Colombia. La integrante de la Selección Nacional Categoría Sub-20 realza la labor que cumple el fútbol femenino del Valle del Cauca. En el béisbol vallecaucano, la institución San José, que atiende a jóvenes en situación de alto riesgo social y problemas intrafamiliares, presenta esta noche su club de béisbol, que jugará los torneos de la liga. El acto se realizará en la sede de la institución. El acto se realizará en la sede de la institución. depths de fibque de béisbol, que jugará elrophne하게 formulas de laämbra de la UNICEF para Colombia. Gracias.